Avanza la construcción del nuevo puerto de Veracruz, instaladas dos grúas que descargarán los primeros buques con contenedores. Twitter, arroba SCT barra baja MX, sobre la plataforma ya en tierra en el nuevo recinto portuario de Veracruz fueron instaladas las dos enormes grúas que llegaron hace unas semanas procedentes de China. Las dos enormes grúas serán las que descarguen a los primeros buques con contenedores que arriben al nuevo puerto de Veracruz. Mientras tanto una draga sigue removiendo miles de toneladas de lodos del lecho marino, para ir adaptando esta área donde maniobrarán grandes buques cargueros. Sobre el canal principal de navegación, es más frecuente el movimiento de barcos que realiza labores de equipamiento del nuevo puerto de Veracruz. La obra portuaria en Veracruz es la más importante de los últimos 100 años y en la cual se invertirán 30.000.000 millones de pesos. Se tiene previsto que el nuevo puerto de Veracruz genere crecimiento económico y social, además de empleos y bienestar para la sociedad. Las empresas mexicanas ganadoras en la licitación para la construcción obtuvieron contratos en los que se comprometieron a invertir cerca de 4 millones de pesos. Con la construcción del nuevo puerto de Veracruz, la capacidad operativa se quintuplicará, al pasar de 22 millones de toneladas en el actual puerto, a 98 millones de toneladas con el nuevo. La construcción del nuevo puerto de Veracruz era una obra esperada desde hace 20 años, pero por asuntos muy complejos, económicos y sociales se fue postergando, por lo que su edificación traerá, sin duda, repercusiones positivas para el Estado y para todo México. Te puede interesar, avanza construcción del nuevo puerto de Veracruz, SCT con información de Víctor Medina Piñals Economía Puerto de Veracruz